1. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos coleccionistas, aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes en otro nuevo videoanálisis. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del cuarto capítulo de esa serie maravillosa de nombre Master of the Universe Revolución. ¿Se animan a ellos? Claro que sí, ¿no? Entro, pongo la intro y empezamos. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, en el título del video lo dice todo. Está claro que esta serie está rompiendo muchísimo y sin lugar a dudas yo creo que es digno de analizar como he hecho anteriormente con los demás capítulos, pero en esta ocasión vamos a por el cuarto. Y sin más preámbulo lo tengo por aquí preparado. Sí, señor, el capítulo en cuestión de título The Dog of the World o lo que viene a ser Los perros de la guerra, ¿no? Recordemos que en el fondo vemos ese castillo ya, entre comillas, customizado basado en la temática de la horda y esas letras brutales de rojo escarlata tirando rosadillas. O sea, maravilloso, tío, maravilloso. Master of the Universe Revolución, perros de la guerra. Capítulo 4 de esta maravillosa serie. Y bueno, la serie empieza así, ¿no? Vemos ahí al amigo Príncipe Adam que ha sido capturado con Gringer y lo metieron en las mazmorras ya cibernéticas del castillo Grayskull, versión Ordak, ¿no? Y se hace referencia también a lo que vendría a ser ya la invasión propiamente dicha. Vemos a este Ordak Trooper con todos los habitantes del Palacio de Eternia y de lo que viene a ser la población en general. Recordemos que alrededor del Palacio de Eternia pues está la ciudad propiamente dicha principal de dicho planeta. Vemos al fondo también esas maravillosas naves espaciales de la Armada Imperial de la Horda. Y bueno, aquí vemos como también han capturado a la Reina Marlena y han tenido a bien, pues, dentro de lo que cabe, han tenido el detalle de ponerla con su hijo, el Príncipe Adán. Y por supuesto vemos la cara del enfado, ya que recordemos que aparece por ahí Esqueletor pues haciéndole enfadar, haciéndole referencia a todos los fallos que ha hecho, que hoy por hoy él es el rey de Eternia y del castillo Grayskull. Y bueno, también para hacer más énfasis al tema aparece esta nave que a mí en lo particular me parece sensacional. Como ven, tiene una estética en plan Im, o sea, como medio vampiro, evidentemente haciendo referencia a su temática de la Horda. A mí me parece sensacional. Una nave de transporte de tropas, como bien pueden ver. Vemos ahí de esta nave salen los Horda Troopers, o sea, sensacional. Y bueno, tenemos aquí un invitado, un infiltrado, que está quedándose con todo, que es ni más ni menos que la representación telepática de Tila, con el poder de K, y así se entera de que está pasando algo en Eternia, de la invasión. Lo comenta con Evelyn, y de verdad que este momento está sensacional. ¿Qué es lo que les acabo de comentar? Aquí vemos a Tila ya, versión Godes, hablando con Evelyn, intentando averiguar dónde puede estar el Príncipe Adam dentro de lo que vendría a ser el Palacio de Eternia. Lógicamente va a ser que están las mazmorras. Y bueno, y de las sombras aparece unos Horda Troopers que atacan a dichas hechiceras, pero de los árboles escondidos aparece el amigo Manatams, con su súper armadura tuneada, que en un momento, en un principio, pensábamos que era Stendhal en el primer tráiler, si mal no recuerdo, pero nada más lejos de la realidad, una armadura que le sienta de lujo al amigo Duncan, el bigote, Manatams, blanca, dorada, o sea, sensacional. A mí me fascina. Ya me lo veo venir, otro personaje que se viene a la línea, Masters of the Universe, Revolución Deluxe, ahí lo dejo, vamos. Será por figuras con esta nueva serie. Y bueno, vemos ese momento maravilloso donde Tila le da un abrazo padre e hija, fraternal, ahí preguntándole, ¿no? El amigo Duncan le dice, pero Tila, ¿qué te ha pasado? ¿Has evolucionado? Y Evelyn también le preguntan, bueno, ¿qué te ha pasado a ti, Manatams? Has cambiado de look y Duncan le responde diciéndole que es algo más actualizado para luchar, ¿no? O sea, brutal, este momento me encantó. Y seguimos, cambiando de escena, vemos al amigo Orko con Windor, ya dándole los últimos retoques de lo que vendría a ser esa modificación, la versión 2.0 de la espada de poder de He-Man. Recordemos que es para canalizar y para expandir su, por decirlo de alguna manera, su cobertura para poder curar a todos los habitantes de Ternia de ese virus tecnológico del cual están pasando ahora mismo, ¿no? Vemos también ese momento, retornamos otra vez las mazmorras y vemos ahí a la reina Marlena un poco recuperándose porque recordemos que anteriormente, cuando se la dejaron al príncipe Adán en las mazmorras, pues estaba desmayada y, bueno, vemos ahí como Gringer y el príncipe Adán pues se alegran de que la reina Marlena vuelve en sí, ¿no? Y también cambiamos rápidamente de escena y vemos ahí el holograma de Keldor hablando con Skeletor y diciéndole, mira, lo tienes a huevo para destrozar la que vendría a ser tu cap... la que te capturó al principio. O sea, ese es el puesto que te corresponde a ti y tal, por lo cual el amigo Skeletor se queda pensando a su yo interior, o sea, lo que es a Keldor y le da que pensar. Seguimos y, bueno, después cambiamos de escena y vemos cómo el amigo Skeletor quiere llevarle un presente a Ordak porque recordemos que ya prácticamente está conquistada Eternia, o sea, ya tienen el castillo Grayskull, ya tienen el palacio Eternia, o sea, prácticamente lo tienen todo bordado para hacer una derrota aplastante, por supuesto, y una conquista brutal por parte de la Horda, ¿no? Y Horda está disfrutando ahí del momento de gloria y aparece el amigo Skeletor con una cajita de regalo. Y, bueno, tienen una pequeña conversación en el cual, pues, Skeletor tiene un déjà vu o lo que viene a ser un flashback al pasado y hablando con Horda, diciéndole que gracias a él es el que es, que le agradece mucho, que le haya concedido el poder y demás. En fin, momento brutal. Y se viene un momento también genial en el cual vemos la Cueva del Terror, ese maravilloso playset de la maravillosa época de los años 80, del cual poco o nada puedo decir que no sepan a estas alturas de la vida. Un playset que, de verdad, espero sinceramente que Mattel lo saque ya un poco orientado a lo que tendría que ser la línea Origin, aunque si lo sacan para Masterverse, vamos, puede ser una cosa de locos de lo grande que podría ser teniendo en cuenta la escala de las figuras, ¿no? Sensacional. Este momento a mí me impactó, me encantó, gran guiño a ese juguete ochentero. Y, bueno, tenemos aquí a Horda, sorprendido porque, evidentemente, abre, hace un unboxing, hace un unboxing ahí, a ver ese regalito, donación que le ha dado el amigo Skeletor y cuál es su sorpresa. Pues, bueno, ni más ni menos, atentos al spoiler, tenemos ahí la cabeza de placa madre. Lo vio claro, el amigo Skeletor lo vio claro y fue el momento, o sea, ahí la placa madre estaba tan conectada, nunca mejor dicho, al castillo Grayskull, intentando averiguar los secretos más ocultos del universo, porque recordemos que están ahí en el castillo Grayskull, con lo cual, desconectó, o sea, la tía estaba totalmente desconectada, valga la redundancia, no sé, había percatado que estaba Skeletor ahí delante de él y aprovechó a Skeletor y ¡sas! le cortó la cabeza, con lo cual, ahí tienes tu presente, amigo Horda. Madre mía, qué maravilla de momento. Horda enfurecido, por supuesto, como lo puede ser de otra manera, enfurecido a tope, evoluciona, se pone su mega armadura, aquí vemos otro ejemplo más de que tendremos una figura de acción de Horda, versión de luz, con una mega armadura tocha, o sea, vamos, yo tengo aquí la versión clásica de dicho personaje, o sea, imagínense esta figura con unas armaduras así en plan, en plan Horda Trooper, como podría ser esta versión de Masters of the Universe Classic, de verdad, estos dos personajes sensacionales y de verdad, sin lugar a dudas, yo creo que la versión de Master Vex Revelation, perdón, Revolution, va a estar sensacional y por supuesto, esta versión de Horda, vamos, seguro que ya los de Mattel lo tienen en el horno, está a puntito. retornamos las mazmorras del Palacio Eternia y vemos como Andra le puso una, un collar de seguimiento en el pie de la Reina Marlena, un poco para ver dónde está el Príncipe Adam y mata dos pájaros de un tiro, rescata las dos y se van a ponerlos en un sitio más seguro. retornamos en el momento en el que estamos en la casa de Windor con el amigo Orko en el cual le hace frente como un máster del Universo que es también a los secuaces de la Horda que es ni más ni menos que Lich, Mantena y Grislor lucha fieramente y los deja, les mete, les mete una caña brutal a esos tres personajes de peso, ¿no? Y bueno, en ese momento también mientras Orko lucha con los secuaces de Horda da por finalizado lo que vendría a ser esa espada brutal versión 2.0 en el cual He-Man puede canalizar ya todo el poder y así curar a los habitantes de Eternia que recordemos que están infectados con el virus. Aquí una imagen maravillosa donde vemos en el fondo vemos a Lich, esa sanguijuela brutal, personaje genial de la línea de Masters of the Universe de la facción de la Horda junto con sus dos amigos secuaces Grislor y Mantena. ¡Qué trío, amigos! De verdad, este momento es maravilloso, me encantan estos personajes. Por supuesto, seguramente los vamos a tener en la línea Masters of the Universe Master Ver New Eternia o Revelation, o sea, o Revolución, perdón, ahí lo dejo. Volvemos otra vez, otro gran guiño, vemos otro flashback, cambiamos de escena y vemos otra vez ahí a Horda mientras lucha con Skeletor. Pues como les iba diciendo, queridos amigos, cambiamos de escena y volvemos a ver este maravilloso playset de la gloriosa época vintage, ni más ni menos que la cueva del terror. ¡Ja, ja, ja! Sí, señor, vemos ahí a un Keldor ahí cabizbajo porque evidentemente no puede superar a su maestro que en este caso es Horda, como bien saben y sin lograr dudas es una escena mítica digna de tener como mínimo de fondo de pantalla de tu computadora o ordenador, o sea, es que es algo increíble. Me encanta, lo dicho, como dije anteriormente, ojalá Mattel lo saque otra vez para esta línea aunque sea o para origen, ¿no? Y bueno, volvemos, cambiamos de escena y por supuesto volvemos a esa batalla, ¿no? Esa batalla en el Palacio de Eternia donde vemos al amigo Snow the Spood conocido también aquí en España como Trompo y al amigo Río Blas ese anexo, esa conexión con el universo de Brave Star de Filmation y por supuesto al fondo esos Horda Troopers que están como diría el amigo Raúl el Pelón de pelos, ¡Ja, ja! personajes brutales que si no hagan dudas están bien representados sobre todo Snow the Spood me parece sensacional esa estética de la línea de Masters de Universe 2000X que tanto nos gusta de verdad su mejor versión con total diferencia y bueno de Río Blas genial y bueno esta escena me encanta queridos amigos quiero pararme un poquito aquí porque como se habrán percatado esto es básicamente un homenaje un huevo de pascua a esa versión Filmation de Ordak en el cual recordemos que en muchos capítulos dicho personaje se transformaba tenía esa posibilidad de transformarse en vehículos en tanques en mil cosas y bueno aquí lo tenemos representado en ese modo cohete ¡Ja, ja! del cual vimos en varios películos en varios capítulos como dije anteriormente impresionante el amigo Ordak y aquí pues bueno pasamos a esa escena maravillosa donde evidentemente a ver un segundillo ahí está donde evidentemente la amiga Evelyn después de que Skeletor haya derrotado a a Ordak pues le quita le quita ese brazo donde donde efectivamente es el báculo Havok que es la razón de ser básicamente de toda esta entramaña brutal ¿no? Evelyn ha tenido a bien arrancarle el brazo para obtener el báculo Havok para que Tila Sorceress pueda hacer la mezcla o sea combinar los tres staff de poder para poder así restaurar lo que vendría a ser Preternia ¿no? y bueno esta imagen de verdad queridos amigos yo creo que es digna de mención digna de mención y me van a permitir que me pare un momentito para disfrutar a tope o sea miren este castillo Grayskull Ordeano me atrevería a decir queridos amigos que en un futuro los grandes customizadores lo veo venir o sea teniendo en cuenta que hoy por hoy a nivel nacional por lo menos aquí en España se puede conseguir el castillo Grayskull de la línea de máster de Universe Origin por veintipocos euros no es para nada descabellado pensar incluso me atrevería a decir que es de recibo customizarlo y hacerlo versión Ordeana de hecho aquí no los está diciendo Mattel debería plantearse sacar un crossover sacar básicamente tiene ya el molde es hacer el castillo Grayskull repintarlo ponerle un par de alas de la Horda ponerle cuatro temáticas ahí tecnológicas en la fachada y para adelante y tenemos un playset maravilloso para la Horda que perdón que bien se lo merece la Horda o sea o me sacas esto Mattel o me sacas la Cueva del Terror elige yo casi prefiero la Cueva del Terror las cosas como son y bueno vemos ahí esa flota intergaláctica de conquista de la Horda que de verdad acojona a todo el mundo me recuerda muchísimo a esa flota del universo de Warhammer 40.000 de la Armada del Imperio o sea sensacional y por supuesto vemos aquí los batallones los batallones de los habitantes de Eternia esperando a lo que vendría a ser su conquistador que en este caso es Horda sencillamente genial y bueno y aquí vemos la lucha como dije anteriormente esta imagen la tenía que haber puesto anteriormente pero bueno es digna de mención donde vemos a Esqueleto luchando contra Horda haciéndole referencia de que esto es Eternia y él tiene el poder tiene el poder de eliminarlo de en este caso vencer a su maestro de verdad impresionante aquí vemos a Horda como les está pasando Canutas con su super mega armadura evolucionada con todo y todo el amigo Esqueleto le está dando pal pelo le ha costado pero bueno una imagen para la historia y este momento fatídico sobre todo para el amigo Horda donde vemos allá Esqueleto donde por fin le hace esa tocada final en el cual derrota a Horda con todo lo que eso conlleva y de verdad una imagen para el recuerdo esta imagen trae bastante tela yo supongo que para futuras temporadas ahí vemos a Horda que no se lo cree Esqueleto le ha atravesado con el brazo Havok ahí customizado con una espada de poder al más puro estilo Star Wars y aquí pues bueno se hace referencia a los masters del universo en este caso Andra Duncan Evelyn Adam se quedan alucinando en colores porque les dan por mirar para arriba ya momentos después de darle el staff de Havok a Tila los cuatro personajes se quedan boquiabiertos por lo que vendría a ser la potencia el poder acumulado ahí y lo mal que nos está pasando la amiga Tila a la hora de fusionar los tres staff hasta tal punto que en el momento que coge el staff de Havok vemos esa transformación brutal a mí me tiene enamorado este personaje Mattel si estás viendo este vídeo por favor sácalo saca este personaje en figura de acción dentro de la línea másteres de Universe Revolución de verdad los coleccionistas lo agradeceríamos muchísimo porque es maravillosa o sea es que me encanta ese tono oscuro brutal muy parecido a la tónica de la amiga Evelyn Battleground y por supuesto a su padre Faceless Wand del cual recordemos que lo podemos ver en su máximo esplendor en la serie de animación de Masters of the Universe 2000X donde hay un par de capítulos dedicado al mismo donde la Evelyn como bien saben traiciona a su padre para quitarle el Havok y dárselo a Esqueleton de verdad impresionante necesito a este personaje en figura de acción y aquí un momento brutal donde vemos ya a Evelyn perdón a Tila intentando fusionar los tres staff hasta tal punto que es tanto el poder que como ella por muchos sorceres que sea no puede estamos hablando de los tres poderes brutales del universo ahí mezclados condensados intentando confeccionar lo que vendría a ser el staff maravilloso el staff supremo el staff supremo precisamente para volver a rehacer lo que vendría lo que vendría a ser preeternia para que los Masters de Juniper o Amos del Universo que hayan luchado fabulosamente que hayan luchado y lo hayan dado todo y hayan fallecido en combate algo parecido a lo que vendría a ser la mitología nórdica ¿no? con el Valhalla todos los grandes guerreros que hayan tenido una muerte heroica son dignos de entrar en el Valhalla pues bueno un poco en el universo de Masters of the Universe está representado con preeternia ¿no? o sea maravilloso esta parte me parece sensacional y bueno seguimos seguimos ahí lo que les estaba comentando esta imagen representa ese poder brutal en el cual Tila es incapaz con todo el poder que tiene recordemos que hace poco ha sido ascendida a Sorceres con todo lo que eso conlleva y es muy complicado hacerse con ese poder condensarlo es mucho para ella y básicamente casi que se termina el capítulo aquí y vemos esta imagen brutal donde prácticamente está logrando logrando rehacer y recrear otra vez resurgir de las cenizas ese maravilloso sitio de nombre preeternia vemos ese mega play c haciendo referencia al próximo play c de la línea de Masters of the Universe de nombre eternia de verdad sencillamente espectacular este capítulo pues dicho esto queridos amigos poco más que añadir espero sinceramente que les haya gustado este vídeo denle like compartan con los amiguitos coleccionistas déjenme sus comentarios y por favor sean felices disfruten de sus colecciones y nos vemos en el próximo vídeo yo soy Recoel y les animo a que vean los demás vídeos y compartan chau 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 Gracias.